Ahora que mencionaste pues esta formación o también papel de lector, me llamó mucho la atención esta columna, este artículo sobre el Pablo Coelho. Es una autora que muchos denuestran, que muchos critican, pero que no se ha argumentado por qué esa literatura es como es. Y tú lo hiciste en un artículo y... Sí, para escribir el ensayo sobre Pablo Coelho, que se llama un poco provocativamente, ¿Por qué es tan malo Pablo Coelho? Yo me tomé el trabajo de leerlo y de tratar de entender por qué se lee tanto a Pablo Coelho, qué hay ahí, porque algo tiene que haber, no es pura basura. Y encontré una cantidad de trucos, más bien baratos, pero que uno comprende que a mucha gente le pueden gustar. Y yo traté de explicarles a muchos lectores ingenuos por qué esa literatura que no profundiza mucho y que no ahonda en los verdaderos problemas humanos, por qué puede ser una buena manera de empezar a leer, porque a mí me parece muy bien que la gente lea cualquier cosa, así sea Pablo Coelho, pero no es una manera profunda de meterse de lleno y sinceramente y con autenticidad con la verdadera problemática de la vida humana, que es tan compleja. Mucho más compleja que lo que Pablo Coelho defiende, que es algo así como que basta con querer mucho algo para poderlo conseguir, que me parece una gran tontería. Y que hay una verdad ahí también pues innegable, que la gran mayoría de lectores, o sea, estos lectores quieren escuchar o leer cosas como la de Coelho, ¿no? Elementales o básicas, pero esto de si el destino conspira para lograr tu sueño, frases así. Sí, de alguna manera eso consuela un poco y la gente tiende a pensar que si lee eso, pues eso le va a pasar, porque las palabras tienen un poder de conjuro muy grande, pero si viven lo suficiente se darán cuenta de que ese conjuro no funciona, que funciona solamente como una ilusión instantánea que luego se desvanece en el aire. Quizás, no sé tú, ¿qué te parece si tiene que ver, son síntomas también quizás de los tiempos? Pienso en 100 años de soledad que en su época fue un best-seller y le ha ido muchísimo y ahora, bueno... Yo creo que siempre ha habido best-sellers buenos, best-sellers de calidad y best-sellers muy malos. Creo que en todas las épocas. Solo que hay muchos best-sellers que ya desaparecieron, que no pasan el filtro del tiempo. Si yo tuviera que apostar, yo apostaría a que dentro de 100 años se va a seguir leyendo muchos 100 años de soledad y pocos o nadie recordarán quién fue Pablo Coelho.